Se realizó una jornada de evangelización en la Nueva Prosperina, barrio populoso del norte de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Dirigidos por el pastor distrital, pastor evangelista Ignacio Álvarez Gómez, los ministros y miembros de las iglesias de la cooperativa Durán, Daule, Babaoyo, Guasmo, Prosperina y San Juan, junto al coro anunciaron que hay apóstol de Dios en la tierra. A pesar de la inclemencia del clima, nuestro Dios estuvo siempre a favor de los mensajeros de paz. El ministro encargado de este sector, Óscar Gaviria, junto con los miembros del coro, llamaron la atención de los lugareños, quienes abrieron las puertas de sus hogares para escuchar el mensaje de Dios y una invitación para asistir a su casa de oración. Les queremos invitar, todos los días a las seis de la tarde nos reunimos. Ustedes pueden ir, ustedes pueden hacer preguntas, ustedes no tienen que tragar entero y cerrar los ojos y decir así es. No, ustedes tienen todo su derecho a preguntar y nosotros nos sentimos en la obligación de dar respuesta a sus inquietudes. Les esperamos con los brazos abiertos. Dios les bendiga y Dios les guarde en el nombre de Jesucristo. Al término de esta jornada de evangelización, se realizó un culto de adoración a nuestro Dios, donde varios oyentes e inclusive vecinos del templo escucharon con mucha atención la doctrina santa que predica el apóstol de Jesucristo, Naazón Joaquín García. Si quieres salvar tu alma, aquí están las puertas abiertas. Con imágenes de corresponsales, reportó para LLDM News, Lenny Salinas.